Vamos al norte del país, la provincia del Carchi se sumó al paro de transportistas en la ciudad de Tulcán, en la parroquia Julio Andrade, los conductores cerraron el paso. Los choferes profesionales de la parroquia de Julio Andrade de la ciudad de Tulcán se tomaron la carretera de la Panamericana Norte en protesta por las multas y los fotorradares. Los conductores quemaron llantas e impidieron la circulación de vehículos. Y en vez de sancionarnos y en vez de sacarle dinero al conductor, deberían invertirle dinero porque es la fuente que mueve al mundo. Consideran que la ley de tránsito es drástica y que deben sancionar a los causantes de los accidentes, no a todos. La culpabilidad no debe ser de todos los conductores, la culpabilidad debe ser al que tuvo el accidente, al que tuvo el problema, al que tuvo muertes, a él sancionarlo, a él quitarle la licencia. El gobernador del Carchi, Alex Cruz, acudió al lugar para pedir el diálogo y se levante la medida de hecho. El transporte pesado, bueno, en estos últimos años ha tenido varias complicaciones, ha sido duramente afectado, sin embargo el gobierno nacional lo que está es dispuesto a trabajar de manera conjunta. Mientras que otro grupo de conductores se ubicó en el ingreso sur de la ciudad de Tulcán. El paso es restringido. Lucy Jiménez, Telediario.